Y es que ya lo hemos dicho muchas veces en este canal, así como en otras plataformas, se ha dicho mucho de que el registro nacional de motocicletas llevado a cabo por el Intran era un proceso ilegal al margen de la ley y contraproducente para el desenvolvimiento normal de los motoristas que no aportaba nada positivo más que procesos burocráticos y violaciones de derechos. Y el desmonte ha venido de la mano con la emisión del decreto 420-23 emitido por el presidente el cual recuerda, porque no hay que legalizar lo que ya es ley, recuerda que la responsabilidad del registro nacional de vehículos de motor que incluye motocicletas es única responsabilidad de la DGI y que el Intran con esto quede evidenciado estaba realizando un proceso paralelo a la DGI que era con el registro nacional de motocicletas. Pues con este decreto el presidente ha certificado nueva vez que el único responsable, la única entidad responsable del registro nacional de motocicletas debe ser la DGI, no el Intran. Entonces nos preguntamos, como mismo hizo Ángel Leonel Canó en su artículo, el presidente Luis Abinader, víctima de un desacierto en el periódico Hoy, se los recomiendo que vayan a leerlo donde él desglosa esta situación y Ángel Canó fue la misma persona de la que yo anuncié hace un tiempo atrás que había sometido al Intran por este proceso ilegal del registro nacional de motocicletas. Les recomiendo que vayan a ver ese artículo. Nos preguntamos, ¿qué pasará entonces con todos los motociclistas, todos los motoristas en este país que se acogieron a ese registro nacional de motocicletas ilegal y que fueron víctimas de la sustracción ilegal de sus motos llevadas al canódromo, retenciones ilegales y pago de multas totalmente ilegales? Actualmente si calculamos, el monto recaudado por ese registro, solo por el registro, sin hablar de las multas, superan los mil millones de pesos. ¿Qué pasó con esos fondos? ¿Qué se hicieron con esa recaudación? Primero y segundo, ¿cómo se va a resarcir? ¿Cómo se le va a compensar a todos esos motoristas cuyas motocicletas fueron retenidas de manera ilegal y le fue impuesta una multa la cual su tipificación? Era por falta de documentación. Cuando usted tenía toda la documentación que la ley le permitía, la exigía y aún así le retenían su moto por no tener registro, que era un proceso ilegal. ¿Cómo se va a compensar a todos los motoristas? ¿Cómo nos van a resarcir el daño causado? Entendiendo que estamos en público americano, no habrá reparación de daños para los motoristas, que somos hijos de nadie, pero lo que es real es el hecho de que hubo una falta a violación de derechos fundamentales para todos los motoristas en el país que se acogieron a este registro y me pregunto si todavía el Dintrán lo estará haciendo. Si alguien sabe de eso, por favor informe. Todo el que sale a la calle en dos gomas sabe que está a la decisión de un teniente de perder su motor. Si además de todo esto, usted es de los que andan en motor y apoya estas autoridades, usted lo que es un sinvergüenza, porque usted sabe que entre motociclistas tenemos que apoyarnos mutuamente. Esto no es apoyarse. Lo he dicho hasta la saciedad, que aquí la intención era recaudar fondos. Lo ha dicho Tolentino, que esto va a ser un caso de corrupción porque sabemos perfectamente dónde está el negocio y Nuria se ha cansado de hacer reportajes sobre la misma empresa que está haciendo esto, que cada cierto tiempo le surge una genialidad de idea para buscar un dineral. Saben perfectamente que las redadas son inconstitucionales porque lo ha establecido el Tribunal Constitucional y siguen haciendo redadas en las esquinas de los barrios recogiendo motoristas y saben perfectamente que aunque usted tenga sus papeles, van a encontrar la manera de llevárselo. Está el negocio del teniente, el capitán, el coronel, que le llevan el motor al destacamento y hay que darle 200, 300, 500 para tú llévate tu motor. Y también está el de la MED, de que obligatoriamente hay que llevarse tu motor. ¿Sabes por qué? Porque tu motor, después que se perdió en el canódromo, lo utiliza el Estado. Porque los policías que tú ves en la calle sin placa, en qué motor tú crees que andan. Por eso a veces tú te sorprendes cuando tuve un policía en una corredora y dice, Concho, un policía en una corredora, sí, se la tumbaron a alguien. Pero cuando el Estado necesita motores, va a buscar el tuyo, infeliz. El tuyo. El que tú pagas, semanal. Ese es el que ellos les gusta. Ese es el que ellos quieren. Pero ustedes siguen ciegos, sordos y mudos. Al final, ¿qué es lo que nos queda? ¡Vamos, vamos, vamos! Por nosotros no, cuatro años más no. ¡La plaga! ¡Te vamos a quemar a ti! ¡La plaga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! Oye, la macata con los motoristas no tiene un botón más para nosotros. ¡No tiene un botón más! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van, plaga! ¡Se van! ¡La plaga, maldita basura! ¡Se van! ¡Se van! Tú que estás pidiendo de que cuatro años más con Abinadel, no te quiero ver dando gritos en el 2027, en el 2028, cuando te estés llevando el diablo, ¿oíste? Tú que estás pidiendo de que cuatro más, no te apures, yo te voy a cuatro más a ti. ¿A cómo que están los huevos? A ocho pesos. ¿A ocho pesos están los huevos? ¿Y los plátanos cómo están? ¡A diez a ocho! ¿A veros plátanos o plátanos? Por los barreros plátanos, ¿cómo están? ¿Qué? Ven, ven acá, ven acá, ven acá. ¿A cómo están los verdaderos plátanos? A 35 pesos. señores pero como es posible que en pleno 2024 todavía estén pasando estas cosas en la república dominicana señores yo vi el video cuando el dice mira los motoconchos son una clara yo lo vi el video lo que pasa con ese tipo de video en plena campaña lo mandaron a borrar de todas las plataformas usted sabe lo que es de todas las plataformas porque ellos controlan la semanal eso salió eso lo grabaron y salió y andaba en las redes sociales y todos esos motoconchos que ustedes ven ahí vieron el video muchos no lo vieron pero otros si lo vieron cuando se dijo lo que se dijo entonces señores les queremos hacer también otro llamado a la diáspora a los hispanos en Estados Unidos le hacemos un llamado a votar masivamente por los republicanos por Donald Trump este 2024 le hacemos un llamado al congreso de los republicanos desde la república dominicana atención a la diáspora que vive en Estados Unidos que le hagan llegar este video a los congresistas queremos saber como el gobierno y con que complicidad el gobierno dominicano puede o están haciendo un acto de delito cibernético mediante distintas plataformas de las redes sociales para bloquear los medios independientes que no pertenecen a estos para que la gente no pueda expresar el descontento social que se vive en la república dominicana lo mismo le hicieron al presidente Trump y se lo han hecho a muchísimas personas más en república dominicana el gobierno no está de acuerdo con la opinión con tu opinión y te mandan a restringir la visibilidad de las páginas entonces señores le vamos a hacer otro llamado a los motoconchos los motoconchos atención los motoconchos todo santo domingo todos los motoconchos de santo domingo atención este 14 de mayo ven a marchar con nosotros a las 10 de la mañana 14 de mayo a las 10 de la mañana en el parque Braulio Álvarez de Villaconsuelo todos los motoconchos de santo domingo vamos a marchar estamos altos de los atropellos de las multas de 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 que nos llevan el motor teniendo todos nuestros papeles de 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 la policía tanto de la policía como de la DGC ven a marchar con nosotros ven este 14 de mayo a las 10 de la mañana frente a en el parque Braulio Álvarez ahí te vamos a estar esperando para marchar en contra de todos los males que nos afectan también esa protesta es señor ustedes saben para que esa protesta de 14 de mayo esa protesta es para que destituyan al director de prisiones el señor Roberto Hernández Basilio y su asistente José Altagracia Bautista Ogando ustedes saben por qué señores nosotros votamos por un cambio ustedes el pueblo votó por un cambio pero oigan lo que está pasando cuando un joven nuestro por X o Y cae preso y hace un tiempo lo que llegan es a una escuelita de delincuencia en las cárceles salen más sofisticados en vez de rehabilitarse lo que hacen es que salen más sofisticados como es que las cárceles en pleno 2024 están llenas de puntos de drogas en la República Dominicana como es que las cárceles están llenas de almas como es el negocio de los traslados los pobres infelices que no tienen que caerse muertos tienen que buscar 200 mil aún un juez dándote el talado tú tienes que que un maldito negocio al otro lado antes el negocio oigan esto eso dice que el nuevo modelo penitenciario y toda esa mierda oigan el negocio antes los presos negociaban ponían un colmadito ponían una cafetería fretaban jugaban zambio vendían comida qué pasa señores oigan esto los guardias de ahí salieron muchísimos emprendedores de las cárceles que tenían su negocio y su vaina y salieron a negociar y ahorraron y yo conocí personas que en su tiempo de reclusión hicieron algo con su vida aún habiendo de todo ahí adentro pero oigan esto los guardias cuando llega Leónel al poder en conjunto con Leónel Fernández vieron que el negocio era demasiado bueno el negocio que tenían los presos qué pasa crean el nuevo modelo penitenciario y le quitan el negocio a los presos y el negocio de la comida ahora lo tienen ellos los políticos el negocio ahora de los préstamos lo tienen ellos el negocio del dinero si tú no puedes tener dinero tú tienes que depositárselo tú tienes que depositártelo en una cuenta para que ellos te lo administren ustedes lo entienden y un maldito monopolio con todos señores entonces cuál fue el maldito cambio que el pueblo votó abran los ojos abre los ojos pueblo ahí está tenemos un buen candidato usted no puede votar por más de lo mismo 12 años de Leónel a ver un cachorrito de Leónel toda la diablura que hizo Leónel fue con complicidad de Abel que estaba en la cámara de diputados y vimos ahora que Abinader lo que vino fue endeudar el país 40 y pico de miles de millones que no lo va a pagar lo va a pagar el pueblo cuando ellos se vayan ahora en el 2024 esos 40 y pico miles de millones lo va a pagar el pueblo esos motoconchos que están ahí ustedes saben señores para qué que le quieren meter esa reforma fiscal y para qué que le quieren meter esa ley que Leónel se hace el desentendido que ese es otro tema de que él no está apoyando eso claro que ellos están apoyando eso inmediatamente si ellos ganan ahora ustedes saben qué va a pasar eso viene en la reforma fiscal esa ley de los motoconchos a pagar pilas de impuestos que le van a meter porque ellos lo que ven es un negocio señores es un negocio yo no ven que el motoconcho es un padre de familia que mantiene a los hijos que mantiene a la familia que mantiene a su esposa y aún así tiene que pinchar cuando la goma compra una goma cuando se pincha el motor que echa la gasolina ya tú pagas impuestos en la gasolina pagas impuestos en la comida pagas impuestos cuando compras la goma pagas impuestos en todo entonces también tienen que ahorita te van a meter una licencia que va a costar dos mil pesos una registración que cuesta cinco mil pesos y ellos lo que están mirando el negocio de los motoconchos decir bueno vamos a meter estos diez millones de motores que hay aquí en República Dominicana vamos a meterlo en ese saco y vamos a sacarle un dinero a eso ¿me entiendes? porque ellos lo que sirven sirven para habilidoso para joder al pueblo nada más que sirven no para hacer nada en beneficio del pueblo entonces señores como somos parte de la expresión del pueblo del descontento social que vive la sociedad en la República Dominicana le invitamos a que piense bien antes de votar porque hay un buen candidato que se llama el doctor Roque Payá debemos de 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 analizar piense piense que ha pasado en estos últimos treinta años en el país no podemos seguir en lo mismo señores vamos nosotros ahora tenemos que darle un voto de castigo a estos popis porque el pueblo es que los mantiene a ellos oigan esto los motoconchos mantienen al gobierno y la clase trabajadora pagando impuestos mientras que los ricos aquí no pagan impuestos y si pagan pagan menos y aquí los ricos el estado lo mantiene con el dinero del pueblo ¿entienden? porque hay que darle muchísimo beneficio ustedes saben el beneficio que tiene la barrigol que le dan la gasolina le dan el gasoil y así hay muchísimas empresas y cuidado si le va mal a una empresa de esa hotelera que el gobierno tiene que buscarle su cuarto ¿y de dónde lo sacan? del bolsillo del pueblo entonces esa deuda que ha acumulado este gobierno ¿quién ustedes creen que la va a pagar? nosotros a través de los impuestos ustedes saben la degeneración ¿qué es esa? coge cuarenta y pico miles de millones de dólares entre años eso nunca se había hecho para dejar esa deuda al pueblo ¿qué hicieron con ese dinero? el delito cibernético que están cometiendo porque ahí si no sale la procuraduría ahí no sale la suprema corte de justicia ¿verdad? a defender al pueblo un grupo de desinvergüenzas que mantenemos nosotros con el dinero de nosotros lo hemos mantenido toda la vida porque han vivido desde esa carrera ahí no salen ellos en vetigar delitos cibernéticos que está cometiendo el gobierno retringiendo las páginas de los medios independientes como el de nosotros para que no podamos llevar la expresión del pueblo el descontento social que vive la república dominicana ahí no salen ellos a investigar porque son grupos de sinvergüenzas que quieren estar de compañeritos y que el de la suprema corte lo elige el partido el de la procuraduría lo elige el partido el de la policía lo elige el partido y así el de el de AME lo elige el partido y entonces vienen pan a masacrar al pueblo a darle palo al pueblo el pueblo que paga los impuestos y el pueblo que lo mantiene a insultar la inteligencia del pueblo yo lo único que le digo en este comentario que usted no tiene que estar de acuerdo conmigo como dice Yadira Marte ustedes no tienen que estar de acuerdo con la opinión de nosotros ustedes no tienen que pensar como nosotros ustedes lo que tienen que pensar ustedes lo que tienen que estar de acuerdo es con su conciencia a la hora de votar este 19 de mayo boleta 32 roque paya el cobrador señores ya ustedes saben hasta que el comentario de hoy recuerden en marcha este 14 de mayo a las 10 de la mañana en el parque braulio álvarez vamos a marchar con los abusos y los atropellos vamos a esto señores las personas que quieran llamar para ponerse en contacto con derechos humanos sin rotos lo pueden hacer en el 809-710-1966 809-710-1966 oficina nacional de los derechos humanos sin rotos inspectoría de los derechos humanos sin rotos 829-665-1629 mándame la denuncia por whatsapp así que ya tú sabes ponte activo ponte activo señores compartan el video suscríbanse a nuestro canal de youtube a nuestra página de facebook a nuestra página de instagram en tiktok y en telegram somos dios patria libertad rd news la voz del pueblo laura castillo periodista de listín diario hola buenos días roque una pequeña curiosidad de por qué le llaman el cobrador y en segundo lugar la energía es renovable es un tema que se ha incursionado en el país en otros países también ha funcionado piensa roque desvallar establecer algún tipo de mecanismo y establecer esas energías aquí en el país y cómo lo haríamos gracias el cobrador es una más que una consigna política es una invitación a todos los dominicanos y dominicanas que nos convirtamos en cobradores y cobradoras de una clase política que en los últimos 30 años todo lo que nos han gobernado de todos los partidos y todos los colores han manejado más de 300 mil millones de dólares dinero suficiente para hacer un segundo piso a este país donde cada familia dominicana tenga un techo un carro y 200 mil pesos en el banco y a pesar de todo eso no hay un solo problema resuelto en este país no deberíamos cobrarle a los políticos que esa Cámara de Diputados nos cuesta 2 millones de dólares cada mes y el 99% de las leyes que aprueban son contraria al interés de nosotros los ciudadanos no deberíamos nosotros cobrarle a la partidocracia enferma y mentirosa que cada mes nos cuesta 2 millones de dólares cada mes que les regalamos a los partidos políticos para que nos mientan cuando están abajo y nos roben cuando están arriba ¿por qué entregarle nuestro sudor a los políticos? ¿por qué mantenerlo nosotros ahí? yo soy completamente contrario al financiamiento público a los partidos políticos entonces tenemos que cobrar toda esa factura nuestra educación a través del 4% para la corrupción como sociedad hemos gastado 40.500 millones de dólares y nuestros niños siguen recibiendo arroz con coditos arroz con berenjena 80% de la masa encefálica se desarrolla en los primeros 7 años ¿cuáles son las políticas públicas para enfrentar eso? ninguna y con respecto a la energía es renovable mira nosotros somos una tierra bendita nosotros tenemos más de 300 días de sol pero obviamente el sistema la máquina la estructura que está ahí no puede permitir que tú tengas paneles en tu casa porque te desconecta del sistema ya no te hace una víctima de ese sistema que está ahí quieren hasta privatizar el sol pero todo eso responde a que hay un sistema que lo controla todo lo maneja todo y en ese sistema los ciudadanos estamos en el último lugar de las primeras que hay un sistema que hay un sistema en el último lugar Gracias.